El Exime es una montaña rusa y voraz. Muchos nervios, es muy intensivo. Intensidad, intensidad en todos los sentidos. De las mejores cosas que me llevo del EMBA. Es una experiencia de dirección general. Ellos asumen roles en un comité de dirección, pero viven constantemente el proceso de toma de decisiones. El Exime es una simulación que dura una semana. Estas decisiones se integran en un ambiente, en un contexto competitivo, porque no estamos compitiendo contra una máquina, sino que estamos compitiendo contra los otros alumnos del Exime. Una experiencia de trabajo con sindicatos, con bancos y con un consejo de administración. Y esto es preparación para su vida real. Estamos pidiendo a los proveedores un pago aplazado. La reunión que tuve con ustedes me sirvió un montón. Se no tocaría cambios. La capacidad de tan poco tiempo, con tanta presión, adaptarte, esto realmente ha sido un reto muy interesante. Les enfrentamos a una especie de semirrealidad que les va a seguir después para su vida profesional. Es una aproximación a la realidad empresarial que muchos de los participantes no han visto. Este ejercicio que hace el IES con el Exime, de hacer que un grupo de personas tenga que reportar a un consejo, me parece fundamental. Es decir, yo creo que hoy en día las capacidades técnicas de los profesionales se suponen y lo que realmente marca la diferencia es saber desenvolverse, digamos, en aspectos prácticos del día a día de una compañía. Llevar un consejo, reportar un consejo, es un arte, ¿no? Y al final hay que practicarlo. Yo los learnings que me llevan el consejo me los llevo para toda la vida. Duros, evidentemente, porque se han metido en sus roles, pero sobre todo se nota que lo que vienen es a enseñar. Una de las experiencias también más interesantes de la semana es la posibilidad de negociar tanto con bancos como sindicatos. Primero me tienes que decir quién eres tú, dónde estás, qué haces, cuál es tu función, quién toma las decisiones y qué producto haces y por qué te compran a ti y no a otro, ¿no? Y a continuación, ya es cuando vienen los números. Es el único factor que no van a poder transformar directamente en números, sino que el factor humano es muy importante. Intentamos hacerlo lo más real posible a lo que sería una negociación en cualquier empresa o en cualquier sector. Tienes que tomar decisiones y muy rápido, vivir con las consecuencias, corregir los errores y adaptarte para el futuro. Reto. Enriquecedor. Trabajo en equipo. Emocionalmente intenso. Es diferencial. Esto es una experiencia excepcional. Ha valido muchísimo la pena. Enriquecedor. 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 Gracias por ver el video